Gracias Presidente del Movimiento Nacional de Chile, Maximiliano Pizeta, buen día, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buen día, Carlos, ¿cómo te va? Buen día para vos y buen día para todos en San Juan. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Creo que siempre seguimos nosotros apuntalando esto que tiene que ver con la tarea de ustedes, porque nos parece que lo vamos extendiendo, porque acá en San Juan se van produciendo cosas y se van registrando análisis, sobre todo aquello que tiene que ver con la baja de la inflación, que para mí es relativo, es relativo porque le contaba esta mañana a los oyentes de Todos Somos Pymes acá en San Juan, en el supermercado uno está viendo cosas que la gente va a comprar lo justo y alguna oferta, y son supermercados multinacionales que funcionan en San Juan y en el país, que naturalmente uno dice, che, no, no, es que una cosa es que digan baja la inflación y los precios siguen en alza, porque hay sin duda alguna situación complicada con el dólar, que no la van a poder parar, más allá de que... Disculpa que te interrumpa, Carlos, pero creo que hay un problema que es mucho más grave que es el que tenemos que analizar y que es el poder adquisitivo, el poder de compra, se cayó a pedazos, si los números son lapidarios en ese sentido, entonces vos podés bajar la inflación todo lo que quieras, ahora, si no tenés poder de compra, si el mercado no tiene poder adquisitivo, vos podés bajar todo lo que quieras, podés bajar o subir la inflación, que termina siendo casi una anécdota, no hay poder de compra, el problema en la Argentina hoy, el problema que es el más grave de todos, es que hay una crisis de demanda, es decir, el mercado no tiene plata en el bolsillo para poder adquirir bienes, y eso qué hace, que haya caída en el nivel de actividad, caída en el nivel de producción, caída en el nivel de venta, los números se caen a pedazos, y en función de la caída brutal de los números, en el rubro, en el sector que vos quieras, eso hace que tengamos la Argentina que tenemos hoy con una profunda preocupación, con el tramado PYME que es el 99% del empresariado, porque no vemos la recuperación del numerado, es decir, si se toca permanentemente en la macroeconomía, hay una macroeconomía que colite, pero no está habiendo una microeconomía que contente, está necesitando la pata que falta, en la macroeconomía, los números desastrosos que tenía la Argentina, pero te falta el otro 50%, que es la microeconomía que contente esa caída brutal en todos los números que tiene la Argentina. ¿Te queda clara la explicación? Creo que soy claro, si no es así, explico, no me voy a evocarlo. No, 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 pero es que está clarísimo, está clarísimo. Iba a agregar, cuando me decías vos, iba a agregar esto que decía mi ley, que los jubilados, digamos, el sector público, le iban a ganar a la inflación, y eso es una mentira absoluta. De manera que esa falta de capacidad de compra es a lo largo y a lo ancho, no es una cuestión así sectorial solamente. Bueno, los que no... No, 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 ya no pasa ni por los jubilados, ni por el sector público. Pasa por todos, cada uno en su nivel ha dejado de consumir alguna cosa, ha dejado de comprar, adquirir algún bien, y ha bajado su cantidad de vida en el sentido de que, sin dudas, tenés que ajustarte el cinturón, como decimos vulgarmente, cada uno en su medida y cada uno en su nivel ha dejado de hacer cosas que hacía regularmente y que hoy, para guardarse un peso en el bolsillo, para poder tener una vida medianamente digna, tenés que dejar de adquirir bienes, servicios o cosas para poder sostener esto. Y hay gente que, obviamente, la Argentina tiene los números de pobreza que tiene y los números de indigencia que tiene, y esa gente ya está optando entre comer y curarse, te diría, y hay gente que come salteado, come lunes, miércoles y viernes, y después hay tres o cuatro días en la semana que no comen. Por eso, a ver, la situación en la Argentina es gravísima, es absolutamente grave, y si no nos damos cuenta de que tenemos que ir a dar una solución urgente, en lo que yo te digo que es poner en marcha ya un plan para una microeconomía que compense el desajuste que generó este ordenamiento de la macroeconomía, obviamente no a Argentina es imposible que se haya. Y es muy simple esto, la macroeconomía y la microeconomía son dos caras de una misma moneda. Si vos tocas solamente una, descompensar la otra, y en la descompensación se te viene la desintegración del tejido social que tenemos hoy, que lo estamos viendo permanentemente con la caída brutal a niveles de pobreza como nos ha tenido la Argentina en los últimos 50 años. Hoy tenés 56 de pobreza con un 18,9 de indigencia. Los números son brutales, son lapidarios. En función de eso tenemos que ir a buscar en un carácter de urgente que la microeconomía empiece a traccionar y a empujar. Nosotros, ¿sabés qué lo estamos haciendo? El martes que viene, este martes yo estoy de nuevo en Buenos Aires, porque hay una reunión que va a ser absolutamente histórica y esto te lo doy como primicia, se van a juntar de la Comisión Pymes dos diputados de cada uno de los partidos, es decir, van a estar los peronistas, los de Unión por la Patria, los radicales, los del PRO, los de la libertad de avanza, los socialistas y los de la coalición cívica, tratando el proyecto de ley de Monapi. Por fin nos sentaremos a conversar y a dialogar en un lugar neutral, que va a ser el Club Libanés en Buenos Aires, donde vamos a charlar para empezar a motorizar y ver si podemos poner sobre la mesa, en la agenda y en el vecinto en algún momento, el proyecto de ley de Monapi, que estaremos todos, es el más integral y abarcativo de todos los proyectos de ley que pueda haber sobre reforma laboral. Y está confirmado entonces para el martes que viene esta reunión importante. Está confirmado, Carlos, yo estoy viajando el día lunes a Buenos Aires y nos vamos a juntar con Alejandro de Spaniel, con los diputados de todos los partidos que te nombré y vamos a empezar a trabajar y esto es realmente histórico. Esta es una foto histórica, pues van a estar unión por la patria y la libertad avanza sentada en una misma mesa por encima de todas las cuestiones partidarias, dialogando sobre una salida para la economía destrozada que tiene la Argentina y ver si podemos poner en marcha un plan que reactive realmente sobre todo a la microeconomía que es el sostén de la estructura socioeconómica de la Argentina. Claro, que es muy importante. Ahora, Maxi, ¿cómo estás viendo esto del Congreso de la Nación, lo que ha pasado en el Senado, la ley base que va a diputados ahora, ¿le ves alguna, digamos, posibilidad de que esto revierta por vía de la aprobación de este paquete? Mirá, yo creo que la ley base que es, a ver, en una plaza de herramientas que solicitó el presidente le pusieron un destornizador, un martillo y una pinza. Después faltan un montón de cosas, una ley que ha quedado absolutamente probada. No, no, ni lo que ha hecho como 600 artículos, los 700, claro, es decir, y hoy no tiene ni 200 artículos, es decir, han quedado absolutamente podadas en función de eso, pero era necesario, era urgente, era obvio que tenían que poner en marcha esto para que la Argentina empiece a funcionar de nuevo, porque está absolutamente parada y lo decían los propios y los extraños. Nosotros estuvimos con Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social del Peronismo, y nos dijo que se vote ya y que se vote afirmativamente para poder empezar a que este país funcione, pero de lo contrario, los niveles de pobreza van a quedar al número que van a ser irreversibles, claro. Alguien tenía que entenderlo así como estás marcando vos lo de Arroyo, porque en algún momento escuchábamos algunas voces, no las quiero mencionar, pero, porque no quiero poner color político, me parece que es necesario cuanto menos escuchar y eso estaba faltando. Sí, te digo, acá lo bueno es que el martes vamos a estar sentados, encabezados por Monati, esto es histórico, como te digo, todos los partidos políticos trabajando en un proyecto de ley en el que puede cambiar esta realidad y eso es un paso adelante que da el Monati, o diez pasos adelante que da el Monati, un paso adelante que da la política buscando lo que muy pocas veces se da, porque muchas veces no se saluda ni lo del mismo color y ahora empezamos a buscar la gran palabra que faltaba en la política argentina, que es el consenso y lo está logrando el Monati que viene por fuera de la política, está logrando sentarlos a todos en una mesa, obviamente que le vamos a dar una cena y todo eso, esperemos que no sea solamente por eso que dan, pero esperemos que vayan con ganas de trabajar y nosotros obviamente los vamos a achicanear bastante para que esto salga y para que esto salga desde el consenso, sería histórico y mostraría que la dirigencia también empieza a cambiar que es lo que la Argentina necesita. Claro, y está avanzando porque Maxi, creo que si ustedes avanzan en esto, evitarían, se intenta evitar el quebranto de muchas PEME, ¿no? Ojo, esto, también hay que decirlo. Bueno, creo que, claro, cuando te expliqué el principio que si toca solo la macroeconomía y no te pagues la microeconomía, evidentemente tenés una macroeconomía que te rige, pero te falta la microeconomía que compense. En esa microeconomía que compense te estamos diciendo claramente que tenemos que llegar para cuando esté ordenada la macroeconomía con el menor nivel de muertos posible. que no te digo muertos posible son empresas caídas y empleos caídos. Tenemos que ir a buscar ya que se ponga en marcha un plan de compensación que es el que te genera la microeconomía, que vaya a casualidades el 99% del empresariado de la Argentina. Así que, creo que es absolutamente claro que necesitamos poner en marcha ya un plan para la microeconomía que empiece a generar mayor producción, mayor generación de trabajo blanco, trabajo registrado y por supuesto mayor capacidad de venta en todos los comercios y ahí también va a tener que haber sin duda alguna recomposición salarial aunque sea de tramos porque evidentemente sobre todo el sector pasivo como decía vos, ya tiene que optar entre comer y curarse y evidentemente eso hace que tengamos la Argentina que tenemos hoy. Vos sos del Chaco, ¿no, Maxi? Ya no sé de dónde soy, ando tanto por todos lados que ya no sé de dónde soy. La base la tengo en el Chaco. No, quiero que me contéis cómo estás viendo el Chaco decir, porque me gusta. el Chaco, el Chaco tiene, el Chaco es la provincia más pobre del país, tiene 64 de pobreza con 24 de indigencia ahí adentro, el Chaco es la provincia menos apta del país, la que menos factura, la que menos aporta y más decide y en la época de Capitanich esto ha terminado siendo como ha pedido la provincia más pobre del país. Hoy el gobernador esero está tratando de ver cómo hace pero evidentemente no es mago y es imposible que en seis meses esto se revierta y se está poniendo apenas en marcha pero sin obra pública, sin generación de empleo privado, tiene una ingeniedad de empleo público. El Chaco es absolutamente dependiente de la coparticipación nacional, la caída de recaudación permanente de la Argentina hace que la coparticipación sea cada vez más chica y evidentemente por más que ordenes lo que ordenes y que cada vez les cuesta mucho ordenar porque quieren despedir empleados públicos evidentemente el Estado es enorme como son todos los Estados provinciales y el Estado nacional y evidentemente achicar es muy difícil y ajustar los números es dificilísimo. Entonces el Chaco va a seguir teniendo esta inercia en cuanto esto siga por esta sonda. La Argentina tiene 2 millones de empleo público que sobran Carlos esto es lo que tenemos que empezar a decir en la Argentina hay 2 millones de empleo público que sobran teníamos 2 millones en el 2005 y tenemos 4 millones y el Estado siguió creciendo y el empleo privado no creció un ápice estamos con los 6 millones históricos Argentina tiene que achicar su Estado sin ninguna duda porque además de grande además de ser elefanteo chicos es un Estado que es absolutamente ineficiente y que cuando entra un papel en el laberinto del Estado de cualquier repartición no termina nunca de salir y es justamente lo que siempre llamamos la burocracia del Estado tenemos que terminar tenemos que simplificar ya que es un Estado más ágil más moderno y que sea justamente que vaya dentro de una palabra que sea simple eso es lo que necesitamos en la Argentina simplificar todas las cuestiones esa palabra es la que encierra todo lo que necesita la Argentina simplificar que termina siendo ordenados nos ha dado la mejor noticia del día sábado el martes que viene hay una reunión nacional de diputados o nacionales con Monáquez poneme Carlos Carlos disculpa poneme que es histórica 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 claro que sí histórica de gente que viene trabajando como Maxi hace un montón de tiempo recorriendo el país y tratando de convencer con muchísimas reuniones medios de difusión el aporte de la gente que quiere un cambio real auténtico y bueno se da en este día histórico que va a ser si Dios quiere el martes que viene así que felicitaciones Maxi así es Carlos yo te agradezco mucho siempre por el espacio y evidentemente el martes te voy a estar llamando y te voy a estar informando te me vas a llamar vos seguramente y te voy a estar contando que va a terminar esa reunión para que después podamos hablar al aire y creo que va a ser el principio calculo que va a ser el principio de un futuro que puede ser venturoso para una Argentina que se encuentra devastada va a ser en una cena el martes ¿no? va a ser va a haber una comida que lo vamos a invitar a una comida obviamente pero va a ser sentarnos a trabajar sobre el proyecto de ley del Monapi discutir lo que haya que discutir y tratar de convencerlo de que la salida es por ahí por lo menos ya los vi en una foto a rollo con ustedes así que eso así es así es pero van a estar todos van a estar todos lo importante es que van a estar todos la libertad avanza y unión por la patria sentados en una misma mesa algo histórico Maxi buen fin de semana y hasta el martes te mando un abrazo grande Carlos un saludo a todos San Juan y bueno espero que nos veamos muy pronto muy bien muchas gracias ahí Maximiliano es decir cuando Maxi Pizeta hablamos con él siempre nos alega porque él te pone mucho entusiasmo pero ahora puesto entusiasmo y una información y esto es lo verdaderamente saliente lo verdaderamente trascendente que el martes que viene bueno una reunión más que importante histórica lo remarcó él también para tratar este proyecto integralmente y bueno y que la microeconomía empiece a ser la principal herramienta para bueno mejorar la situación de un país que está debatado 11 de la mañana